Señoras y señores, después que somos noticia, trending topic en España, porque dimos la foto en exclusiva, primeros que los demás, de Piqué yendo a la farmacia con Clara Chía a hacerse un test de embarazo, a los 3-4 días la oficializa a Clara Chía como su novia después de ese test de embarazo. Así que hoy abrimos la caja de Pandora sobre este tema. Así que bueno, y también Elisa, si tenemos que decirlo, hay orden de aprehensión contra una famosa ex-conductora, Inesita Miraza a la cárcel por lavado de dinero, no lo sabemos, pero bueno, sigan que vamos bien. Nosotros vamos derechito a ver los caídos en la lucha. Y música de atención, comares, nos vamos a la bomba que provocamos el día de ayer. Se vayan a nuestras redes sociales para que vean toda la bola de periódicos de España que nos publicaron después de que publicamos una fotografía donde estaría Clara Chía junto con Piqué en una farmacia. Precisamente esta fotografía fue el día domingo y según nuestras cucarachas nos dicen que compraron una prueba de embarazo. O sea que fue el 22, domingo, día del cumpleaños de Milán, y antes que él vaya a la fiesta, que la pasó muy mal, Elisa, porque parece que lo trataron medio mal, como diciendo, te portaste mal, Piqué. Él entró a la fiesta de Milán y medio que no recibió mucho cariño, medio que lo humillaron. Bueno, pues después de esta fotografía que les publicamos el día de ayer, comadres, se armó tremendo cuete. ¿Y qué sucede? Clarita le dijo, pues ahora vamos a tomarnos una foto. Pero hubo comentarios, hubo comentarios en la foto. Sí, muchísimos. Muchos comentarios, pero bueno, entonces, ¿qué pasó, Elisa? Él, después del test de embarazo, ella le dijo, me vas a oficializar como novia. Ella tomó el selfie, pero él, por primera vez en la historia, posteó. De hecho, él no posteaba muchas cosas con Shakira, pero él es muy egoísta, es muy egocéntrico. Y posteó a su novia por primera vez. Y obviamente fue un escándalo. Esto fue ayer, Elisa, en la tarde, pero bueno. Ya tiene como cuatro millones de likes. Pero fíjense, comadre, se lo están poniendo acomodado. Vean uno de los tantos comentarios, algunos que capturamos, que le están haciendo a Piqué. Adelante. Gerard Piqué hace público su romance con Clara Chía. El exfutbolista y presidente fundador de Cosmos compartió con el mundo una fotografía al lado de su nuevo amor, Clara Chía Martí. Esto a través de su cuenta de Instagram, en donde claramente se ve que ella capturó el momento. Muy seguramente le pidió lo compartiera. La imagen rebasó en menos de una hora el millón de likes, con más de 100.000 comentarios que en su mayoría son en contra de la relación. Ay, Piqué, te recomiendo que ahora sí te escondas, porque en esta ocasión no creo que solo te salpiquen. Bueno, ahí está. La verdad que la cosa está muy caldeada, encima que tiene que ir al cumpleaños de Milán. Parece que Shakira le dijo a Milán y a Sasha, no le digan abuela a la mamá de Piqué. Y esto es un escándalo, porque está pasando, se está poniendo muy nasty la cosa, muy agresiva. Y los comentarios contra esta foto fueron tremendos. Vamos a ver algunos, por favor. Comentarios contra Piqué y Clara Chía. Hasta que subió la foto contigo, Clara. Después de tanto que le insististe, ja, 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 pobre. Toda escoba nueva siempre va re bien. Claramente no es Shakira. Casio, ja, ja, ja. Shakira es demasiado Rolex para un tipo tan barato. Claramente no conocen la vergüenza. Tienen nombre de persona buena. Suena, claramente no es como suena. Que les dure el circo, con la suegra, está completo. Claramente esto es otro nivel de pedrada. Lo que mal empieza, mal acaba. El tiempo les dará a este par lo que merecen. La Casio, jamás esta mujer le llegará ni siquiera a los talones a Shakira. Jamás. Qué triste ver a un poco hombre y una mujer que sabe que fue un amante. Cuando usted ocupa el lugar de amante y luego pasa a ser la novia o esposa, ya sabe que dejó el puesto vacante, ¿no? Es una rompehogares, igualita que tú. Tú, 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 tú. Qué gracioso, qué bueno está este chisme, Elisa. La verdad que nos arrancó el año con mucha alegría. Claro, pero todo lo que les hemos venido contando que en algún momento, ahorita ya están de nuevo juntos porque ya se había ido a vivir. A la casa de los padres. A partir de que sale la canción y que bate récords. Mira, al pobre ya le han cantado en este evento en París que le cantaron la canción a todo el público. Les han hecho a los pobres de todo. Lo humillan en la fiesta, le dicen cosas. No debe ser fácil, Elisa, ¿eh? No, hasta acá no. Porque el ego del macho catalán es... Bueno, oye, gracias a todos por los saluditos del cumpleaños y todo. Después tenemos parte del festejo. Pero, Elisa, estamos festejando también, estamos viralísimos. En España nos han dado la razón que el 24 de julio dijimos que Paloma Cuevas y Luis Miguel estaban en pareja. Salió el anormal ese español que tienen allá en Suelta la Sopa, ¿se acuerdan? A desmentirnos en España. Todo el mundo se reía hasta que después Gustavo también quiso hacerse que él era el que había dicho el chisme. Nosotros te lo dijimos y Luis Miguel te lo confirma. Luis Miguel, él mismo te está confirmando porque se está dejando fotografiar con Paloma Cuevas. Pongan la imagen. Ahí está. Ahí está Luis Miguel confirmándote. Confirmando a Chismenolay. Sí, estoy con Paloma y qué, y qué, y qué. Y me dejo fotografiar. ¿Qué tal, eh? Comadres, pero continuamos porque fíjense que ayer le hicieron un desaire a la mismísima reina Leticia. ¿Pero cómo puede ser, tío? Resulta que en uno de estos eventos que se hizo en el palacio llegaron los embajadores y pues tenían que pasar a saludar a los reyes. Y pues como la ven que el representante de la embajada de Irani, él por su religión no pueden tocar a las mujeres y más desde 1979 que se firmó un decreto que ninguna mujer en público puede ser tocada por un hombre ni para saludarla. y pues vean ustedes el desaire y esto se hizo súper viral. Embajador de la República Islámica de Irán. Embajadora de la República de Croacia. República de Croacia. República de Croacia. Sí se puso la mano en el pecho, pero todo mundo, o sea, pues ella así como que, ay, por Dios. Pues bueno, así son las costumbres. Vean, a todo el mundo los saludaba a ambos. Cuando viene este caballero, a ella la pasa de largo y ella dijo, pues no me saludes. Bueno, vamos a mandar saluditos. Gracias a todos los que me escribieron por el cumpleaños. No puedo responderles porque son tantos que me avasallan, pero realmente muchas gracias. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.